El culto, el tiempo llega, comienza la oración. El alma diocéntrica, silencio y atención. Si alzando a Dios la mente, queremos elevar. Silencio reverente, habremos de guardar. Mil coros celestiales, a Dios cantando están. Con ellos los mortales, sus voces unirán. Alcemos pues el alma, el santo devoción. Dios santo en dulce calma, de Dios la comunión. La Biblia bendecida, de Dios revelación. A meditar conmigo, en nuestra condición. Silencio que ha llegado, en toda la ocasión. Dios se halla a nuestro lado, silencio y depresión. Silencio. Amén. Gracias por ver el video.